Hola a todos gente, acá estoy yo, Logotech y estamos un novio de Jinny de ahí, estamos a continuar, donde ahora lo dejamos, que apareció Koto enoja, ahora vamos por el capítulo, episodio 3, vamos a seguir con el nuestro El hijo de puta ese, que ese es una ley, se defendió ahí, ah, está contando justo eso Deletadísimo, outplayado Si bien sigue como corte, como en la bandera de episodios, que en algún momento se me traba el juego, no sé por qué La madre de Koto enoja Me figura, heroína Me figura, heroína Me figura, heroína Eres, heroína Eres, heroína Eres, heroína ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? ¡Ah! Pero un poco a mi me ha perdido. ¡Holo es maravilloso! ¡Utudor! ¡Vamos, a la casa de Rina, ¡vamos! ¡Hoy lejos para, ¡hoy lejos! ¡Ahí! ¡Hoy lejos para a mi casa! Hoy es el día de hoy, ¿de acuerdo con su ayuda? ¡Hoy lejos para mi casa! No, 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 no. Vamos, 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 ya apareció con una hoja, con otra hoja. Tiene que pasar algo interesante. Sí, vamos, se me traba de vuelta. No, 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 no. No, 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 no. Sigamos, sigamos, siguamos. No vamos a seguir con esto, no vamos a perder tiempo con la hoja, ya lo vimos. Antes que nada, vamos a guardar, cosa que no pasé nada raro igual, por si acaso Se me cae algún coso ahí ¿Quién era en esta? Era alguien, ya me olvido Ah, no ¿Me puedo agarrar estas también? Todo que si, ir a agarrar Veamos Ah, esto le armamos Ah, esto le llama Karen, ¿cierto? Sí, sí, sí Claro Ponle Sí Ah, ¿verdad? Ah, boludo Vos me estás cargando a todos les gusta a Makoto ¿Makoto? Tímido Al principio que se era, ¿no? Un school day Al principio, después Anda a parar los hijos de puta ¿Qué era eso? Ya me olvidé, no me voy a acordar de la, todo el menú de esto, porque Ok No, no me voy a acordar de la, todo el menú de esto No, no me voy a acordar de la, todo el menú de esto No, no me voy a acordar de la, todo el menú de esto No, no me voy a acordar de la, todo el menú de esto Sí, sí ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Makoto lo contesto al dojo Hola Gokoro está ahí hablando parecía Dumu no sé si se veía trabado ¿Qué fue eso? vamos a guardar cualquier cosa no se ve otra vez eres popular la verdad es que sí no se veía no se veía no se veía no se veía capaz para ir con Kokoro tendría que haber puesto la de abajo pero bueno ya veremos y y y y y y y y y sí Pele va con ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Conto roja! ¡Ah! ¡Me hicimos la mano! ¡Ah! ¡Conchita ahí! ¡Ah! ¡Muy, te enoja! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Tienes bien que jude? ¿Quién se pasaba otra vez para el restaurante? ¡Ayaka estaba ahí para hacer un restaurante, ¿verdad? ¡¿Por qué?! ¡Que! ¡A once! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí! Morda, espera Espera Ok, veamos el mapa de ruto Un momentito, vamos a ver Gacho No importaba esa decisión Parece ser Parece ser, a ver, para Completo, ah no, capítulo 2 Bueno, pero capaz no servía, porque mirá Porque capaz falta La escena No sé Vamos a ver que pasa Uy, casi, uy, casi hicieron el juego, que pasó Vamos a seguir, vamos a seguir Ponele Se cae y no apareció más, boludo Se re murió Ahora tendrá que venir ya lo picante, en este capítulo, en el siguiente Sigamos No, deleteadísima No, deleteadísima Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 ¡Oh, yo no te amo! ¡El hío de ti! ¡¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Es una mujer? ¡Una! ¡Es una bella! ¡Oh! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Papá, no te llamo! ¡Chayda madre, dale! ¡Plaf Pagoura es quien te llamo! ¡Pero por qué! ¡No, no me llamo! ¡Yo yo! ¡That porque siempre te llamo! ¡¿Por qué? ¡Bos un beso! ¿Qué? ¿Hé? ¿Cuándo se ha visto a la mujer de Radish? ¿No se ha visto la mujer de Radish? No se ha visto la mujer de Radish. Es una clase de la misma. ¿No? ¿Y por eso se vende a Radish? ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿No se ha visto a Radish? ¿No se ha visto a Radish? ¡ Flash! ¡Risas! 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 ¡No! ¡Vamos, apenas con la misma clase de adultos! ¿Por qué tal aros el truco? ¿Y por eso, los ojos son tan breve? ¡Ah! ¡Oh! ¡Risas! ¡Risas! ¡Oh! ¡Risas! ¡Oh! ¡Risas! te... suena a dormir temprano esto boludo si te quisieras se le gustan no suena ahi vame si mm si se ni ni No, hace trabajo. ¿Siguemos? O sea, tiene que ir Hitaru con el padre ahí. Awww, que buen hermano el marco, este boludo. No, para nada. ¿Y si no lo tenes para dormir? Y si querís que le diga Itharu, por lo tanto, le voy a leer la novela de la vida. ¿Claro? Sí, es verdad. No, no, no. ¡Gracias,猫! ¡Gracias,猫! ¡Gracias! ¿Gracias,猫? Es que me gusta la novela de la vida de la vida de la vida. ¿Es que me gusta la novela? Sí, sí, sí. Vamos a ir. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Me ha dado cuenta? ¿De la creación de la creación de la creación? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se trata de esta empresa, pero... Mi madre y el maestro son de mi padre de la familia... ...es un amigo de la ciudad... ...es un amigo de la ciudad... Entonces, he llegado a esta empresa, Kiyohura. ¿No? No, eso es otra vez. Bueno, por lo tanto, el Yoko está muy bien. Y así que no se acerco, no se acerco. Pero no me gusta. Vamos a ver. Si, hay un descanso de abuelo. No, no, no. ¿Vale? Condolenza. ¿Vale? 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 ¿Vale a Urfa? ¿Vale? Pensé que volviera. ¿Vale? 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 Pues... Tú 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 tú... Tú 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 a Na Mar. Les Se va, no le va a decir un mensaje bueno Papuuee 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 Hijo de puto y la mea hija de puto Hola Andate a la regalcha de tu hermano, pelotudo, no, compo no quiero saber nada Compo no quiero saber nada, que en Skull Day se da re forra, no vivimos Comenzamos a la Dish Hola, soy chico de tu señora, ¿verdad? ¿Dónde se había un amigo? ¿Dónde se la jude? ¿Dónde se la jude? ¿Dónde está el camino? Ya sé, pero... como te parece que tienes un poco de descanso ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¡Dónde está el camino! y ahora la mano me mando al de nazi pero eso me da barranza broma no, Magot es que sus bromas son malísimas, pero bueno la mano se va ¿Eh? ¿Por qué el animal? ¿Por qué le pregunta a la hermana, boludo? ¿Pero? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué lo dejó? ¡No! Algo habrán tenido de problema. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, sí, ese es obvio, pero... ¿Eh? ¿Ah? ¿Piora? 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 Estaba ganando bastante para el Setsune, pero... Quiero hacer quilombo, quiero hacer quilombo, boludo, la puta madre. ¿Piora? 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 1280€. Sí. Justo, ¡así! ¡Llírián! Ojo 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 lo que dice Ojo lo que dice A ver a ver a ver No dijo nada Ojo Ojo A ver E to ¡Gracias! en todo de este conmigo vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá no ha pasado mucho más o menos y te deleteamos la otra para todo no quiero saber nada con esa cocora podía haber hecho una escena y se van mejoré con un montonazo la barrita así que vamos a guardar no soy la barra del mapa de rutas acá vemos bien un nuevo completo acá vemos que nos fuimos para acá para este lado y acá no sé qué decisión sería esta cada esta decisión capaz era de hablar la coto si le hablamos a cato y vamos a ver como un catálogo y vamos a tener acá la de zetsuna supongo no tengo ni idea o iba a tardar más no lo sé no lo sé la verdad pero tengo un 8% del juego completado nada espero haya gustado el vídeo like suscribirse comenten 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 compártanlo con sus amigos nos vemos en el siguiente episodio de Shinny Davies bye bye ni jim y